La Veneno, cuyo nombre real es David González, es un niño mexicano de 14 años de edad, originario de San Juan de los Lagos, Jalisco, se volvió bastante viral ya que en un video de TikTok apareció ofreciendo dulces en un local. La Venta la hizo con un juego de palabras, esto, sumado a una actitud popular en redes sociales, con frases como y soporten ocasionó las risas de los presentes y la simpatía del público en redes sociales. El niño el cual prefiere que le diga niña tiene muy bien definido lo que quiere y es la fama, se identifica parte de la comunidad LGBT y su mamá la apoya. Esto ha llamado la atención de muchos medios la cual la visitan a diario y le ofrecen cosas. Su sueño es trabajar en telenovelas y llegar a ser grande en la pantalla. El vocabulario del menor es algo impresionante ya que se sabe expresar muy bien para su corta edad.